Existen diferentes trastornos que tienden a padecer las personas que consumen algún tipo de sustancia. Entre los cambios están el comportamiento, el cognitivo, alimenticio y sexual, por lo que estas personas deben de buscar ayuda con expertos en la materia, manifestó Claudia Aldano del Centro de Rehabilitación CARA. Los trastornos se derivan de una dependencia que hay hacia una sustancia, ya sea alcohol, ya sea droga, ya sea cualquier tipo de sustancia que consideremos que implica una adicción. Dentro de estos trastornos podemos encontrar cambios del comportamiento, trastornos cognitivos, trastornos alimenticios y trastornos también de índole sexual. ¿Qué es lo primero que se hace? Buscar ayuda cuando estás enfermo o buscas al médico. En este caso esto se trata o también se aborta con terapeutas expertos en la materia o en el área de adicciones. La adicción, tomemos en cuenta que es una enfermedad y como enfermedad debe buscar un mecanismo de apoyo, un mecanismo también que te permita el manejo de esta enfermedad como tal. Agregó que el Centro CARA actualmente trabaja con 18 personas con diferentes tipos de consumo. Alcohólicos, drogas en sus diferentes versiones, ¿verdad? Cocaína, crack, marihuana. ¿Qué trabajamos? Trabajamos la parte de adicción y trabajamos también la parte emocional con los pacientes. Hacemos lo que se llama un trabajo integral. Trabajamos desde la parte fisiológica, pero también desde la parte emocional y cognitiva que los pacientes presentan como referencia, ¿verdad?, de los trastornos por adicciones. Noticias 12, Darlene Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!